Rory, graba los caballitos, Rory. Bandita, ya estamos en un nuevo episodio de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Vamos a ver cómo me va, vamos a ver si es más divertida la ciudad o yo. La hija de la chingona siempre me gana porque es una chingonería. Y ya vean dónde estamos, ya he escuchado del pinche escándalo, cómo no íbamos a hacer uno de los primeros capítulos en Garibaldi, chingada madre. Y esta vez no vengo solo, invité un compa, ¿qué digo un compa? Un carnal, un güey que quiere un chingo y que es bien pinche desmadroso y bien pedo. Lástima que no vino hoy. Ya no vino, pues no sé qué va a estar al lado, güey. Ya que está el alito de allá. Por él tardaste 45 minutos en pasar por mí, güey. Es que necesitaba que estuviera aquí la noche, la noche que, ah, qué cosa más bonita. Mira, ya te sorprendiste de que hay caballitos y todo. Es la primera vez que vengo a Garibaldi y veo caballos en la plaza. Antes no había ese tipo de cosas tan magistrales. Ay, la verga. Me mama a Plaza de Garibaldi porque me errori. Ve para allá y vas a ver una pinche patrulla. No es lo que quiero que tomes. Pero ahí, ahí, en este, no, sí, o sea, tómalo. En ese lugarcito se grabó Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky, cabrón. Uy, una cosa que si no han visto esa película la están cagando. Pero en esta construcción, aquí a la vuelta, ahorita vamos para allá. No mames, estaba el burlesque. Vamos para allá porque quiero hablarles de eso. A ver. Disculpe. Buenas tardes. Eso es todo, mi tío Robert. ¿Esta entrada para qué es, eh? No sé, güey, pero yo te voy a decir. ¿Qué venden aquí, perdón? ¿No saben? No, no saben. No saben. La gente está formada. Es un secreto. Bueno, aquí, carnal, no sé qué chingados es ahora, güey. Pero aquí, Rory. ¿Qué cotorreré ahorita, mi carnal, aquí, o qué? ¿Cómo se llama? El burlesque. El burlesque era una cosa muy parecida al strip club. Yo venía cuando era muy chavo, como de mis 19 a mis 23, aquí me encontrabas, cabrón. Porque era muy barato. Y podías ver a unas morras en pasarela. ¿Esa arriba? Aquí era el burlesque, güey. Entonces, llegaban las morras, se encueraban, pero lo que estaba muy cabrón es que podías tocarlas, güey. Se llama table, tío. No, no, no. Pero los tables no las puedes tocar. Si pagas, eh. Si pagas. Aquí no. Aquí nada más pasaba. Y entonces era muy loco porque tú veías pasar una morra y 20 güeyes agarrando al mismo tiempo, cabrón. La madre. Y la única defensa que tenían las morras es que siempre traían un chiquito. Porque si a alguien les introducía el dedo, lo que agarran es que sacaran el chicle y te lo pegaban en el pelo. ¿Para? Pues para que te tuvieras que atusar, güey. No, mames. ¿Y cuántas chicles se comían al día? Ahora sufren diabetes. No, pero. Estas mujeres. No, pero nosotros sabíamos que había que respetar. O sea, podías agarrar, pero no pasarte de lanza, güey. Y si no, la gente decía, ah, era ese güey. Y también si te decían, no, mames, ese güey trae un chicle pegado en el pelo es porque se pasó de lanza en el burlesque, güey. Pero era un show muy bizarro porque de verdad, o sea, una chica manoseando a las 30 güeyes al mismo tiempo, pásale, pásale. Pues al parecer hoy también, güey, ve. No sé qué sea ahora. No, ha de ser un... ¿Tú ya quieres irte, cotorreo? No, espérate, güey. No, espérate, pero es que vamos a ver cuánta gente hay formada. Bueno, ¿me permites terminar de contarte? A ver. A ver. Aquí me enamoré de Rubí. Pero es cierto, amor, es decir, mi vieja trae una cámara, respeten. Mucha gente, este, no, lo cagado está en que yo llegué a venir, cuando estudiaba yo en el CCC, un maestro, este era, ay, se me está yendo el pinche, una leyenda del teatro, este, no era Víctor Hugo. Rafael Inclán. No, no, del teatro, güey. Ah, del teatro. Del teatro, este, puta madre, un viejito, blanquito, ay, se me acaba de olvidar el pinche el nombre. Era polaco, me acuerdo, bueno, ahorita me acuerdo, él nos daba clase y nos dijo, quiero que sientan lo que es la vida, porque ustedes son los pinches niños cagengues, entonces quiero que vayan al burlesque ahí en Garibaldi. Y yo así de, no, manche, profe, pues si yo ahí me la vi, güey. Ve a mi chicle. Todo lo trae, mire, todo lo trae, mire, esta tu sabita, ¿de qué cree que es? Y no, pues quiero que, entonces todo el salón del CCC vino y yo les decía, no, mames, pues si yo aquí me la vivo. Bueno, pues las morras bien exageradas, güey, no lloraban, güey. ¿Porque vinieron ustedes? No, pues por ver el espectáculo. Ah, al meterse lloraban. O sea, veían a las morras como las manoseaban 30 güeyes al mismo tiempo y se ponían a llorar y decían, no, no puedo con esto. Claro. Y se fueron a quejar con el maestro, así, no, es que me mandó este pedo y yo. Es que ver a una mujer que 30 güeyes los manosean te genera alegría, oración, paz, paz interna. No, 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 o sea, sí está fuerte, pero también lo que les decía, a ver, son artistas, van a escribir guión, van a tocar la condición humana, aprendan a ver la pinche vida sin filtros, sin tapujos, a ver, no existe esta mamada del Instagram, de las redes sociales, de la ruta de la garracha, esa madre que, esa pinche mamada que, no, y lloraban, las morras lloraban, güey, la verdad es que tengo muchos recuerdos ahí del burlesque. Tengo en mi casa un boleto enmarcado del burlesque. Bueno, ¿y por qué no pasamos del burlesque? Que porque ya es otra cosa, cabrón, ya no sé qué chingas. Pero, a lo mejor todavía está ahí un chicle pegado. Vamos a preguntar qué es, pero les preguntás lo que quisieron decir, a lo mejor. No, pues dicen que no, no dicen el nombre. A lo mejor es un trenecito sexual y estoy ahí. Las cebollitas, una cebolla gigante. Un cebolla gigante estoy chingando. Ahora que es el carnal, es antro, ¿no? ¿Cómo se llama mi carnal? Divina Terraza, Teatro Garibaldi. Ah, es que el Teatro Garibaldi, es que les decía que era el burlesque hace muchos años. Estoy formado, güey. ¿Verdad? Bueno, ya tiene muchos años. Es que ya soy de edad. Es un don. Una disculpa, mi carnal. Esto es punto de aparte. Esta pinche mamada horrible, asquerosa, la construyeron hace algunos años, que es que el Museo del Tequila le dio en la madre a la plaza, ¿sí o no? Pues la verdad es que yo nunca he subido esa madre y la neta es que sí se me hace totalmente inservible para lo que se veía antes. Pero aparte le partiste la madre a la plaza, güey, porque se veía así bien bonito hacia adentro. Y está interesante el lugar. Yo sí he entrado, pero la verdad está horrible la pinche construcción. Yo creo que lo que le dio en la madre fue que ya no se pudiera chupar aquí afuera. No, hasta crezco. Aquí era banda, esto era una fiesta, jueves, viernes, sábado, hasta la madre, 40 mariachis tocando, norteños, había de todos, gordos, gordas, lesbianas, lesbianos, todo mundo aquí tomando y chupando. Sí. Pero bueno, vamos a meternos más a... O sea, tú sí de verdad venías mucho, güey, aquí al... Sí, me latió un montón Garibaldi debido a que pues obviamente está el Tenampa que es un clásico de la música vernácula mexicana en donde pues se han escrito miles de canciones y la neta Kiko Torreira ya estaba bien pasado de lanza. Yo venía, la neta, güey, porque pues yo era muy pobre, güey, y aquí te jalabas una caguamita y ahí te ponías, ahí te sentabas y uno podía estar chupando y no te molestaba, no te molestaba la tira. De hecho, mucho de lo que hacíamos era, íbamos aquí a la Guerrero, había una señora que vendía gelatinas, güey, se ponía a las 12 de la noche y se quitaba a las 5 de la mañana y vendía quesadillas y gelatinas, güey, nada más bien sabrosas, güey, bien baratas y ahí íbamos, íbamos, caminábamos y regresábamos. Yo no sé cómo vergas nunca me asaltaron, me hicieron algo, pero aquí andaba yo, mi chamaco de 20. Lo que sí es que nunca le tocó madriza entre mariachis contra güeyes de Tepito. A la verga, no. Esas se ponían bien machines, las unas campales, porque luego no les pagaban ya el mariachi, ya no les alcanzaba, o luego había puestecitos de micheladas y de chupe así, y ahí se agarraban los putazos bien machines. ¿Por qué? Para la gente que no ha venido a Garibaldi, a espaldas está justo la Lagunilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego está Tepito. No, bueno, es que está Guerrero, Tepito, Lagunilla, y bueno, ahí sí ya está haciendo esto, lo que está un poquito más bonito, pero son como tres cuadras de aquí al centro histórico, a lo que es Madero, que sí están bien culeras, güey. Sí, sí están culeras. Ahí está el mercado de San Camilito, donde yo pocas veces vine a cenar, porque sí es carito, y la verdad pues no me alcanzaba. Supongo que tú ya fuiste a grabar ahí. Fíjate que en ese no, porque ahorita está remodelado, lo habían dejado muy descuidado ahí, y entonces la neta no estaba tan chido para comer cuando yo venía hace tiempo, pero ahorita a verlo está, la verdad está bastante chido, ¿eh? Y pues allá el clásico, el histórico. Sí, el histórico. El fundamental. Enfoquen allá el Tenampa. En ese pinche lugar dicen que se han escrito los mejores versos. Si no me equivoco, ahí fue donde Joaquín Sabina y Fito Pais una vez se dieron un beso. Ah, no mames. Sí, el Bunguri también viene mucho a cotorrer ahí. Pues ahí... ¿Qué traza la banda? ¿Ya andamos pedos o qué? No, pero apenas vamos empezando. Apenas. Ahorita paso en media hora, ya los quiero pedos, ¿eh? Tienes media hora, güey. Tienes media hora, güey. Ahorita paso, güey. Aquí, bueno, acá alguna vez, güey, y lo conté alguna vez en la hora feliz, entré a un picadero, güey. ¿Un picadero? Un picadero, güey, que no es nada sexual. Al contrario, güey, es un lugar donde se metía en heroína, cocaína, tomaba ciego. Ah, sí, eso me lo contaste a mí también. No mames, güey. Estaba por acá, en una calle de acá una vez, no me acuerdo por qué fui, fue una banda que conocí así, de repente... ¿Era un edificio, no? Sí, estaba por acá. No mames, yo creo que es de los lugares más lúgubres que he visto en mi pinche vida, güey. ¿Y si le preguntamos a un señor que tenga cara de buena persona? No, vamos a ver. Vas a preguntar a este señor que nos cuenta la historia de Garibaldi. Perdón, tío, ¿te puedo robar una foto? Claro que me puedes robar una foto, perdón. ¿Podemos voltear para allá para que no te lo... No, tú dime, a ver. Es que ya está mi mamá, dice. Podemos saber que está ya mi mamá. Ahí está. Gracias. ¿Desde cuándo chameando aquí en canal? ¿Desde cuándo o al 100%? ¿Desde cuándo? Yo apenas llevo un año. ¿Un año? Voy entrando. ¿Y ya te sabes todos? No, pues eso son un chico. ¿Y de María Chin cuánto? No, no, pero ¿y cuáles son las que van llegando al catálogo? ¿Las de Noval? Pues sí, pero es más con orteñita. Pero sí ya la hacemos... ¿Ah, tú eres más norteña? No, es más norteña, pero tenemos Mizar Cabalíos. ¿Y de? Es que yo siempre cuando era chavo decía, en algún momento tocan a las de rap mexicano y ya las tocan, ¿no? ¿Tocan es de Café de Cuba, no? No, la he escuchado, ¿eh? La muerte, Chiquita. No, no me ha tocado, la verdad. ¿Ninguna de rap mexicano de Caifán? No, la verdad, te lo juro que a mí no me ha tocado. De Caifán, ¿eh? Es que sí se puede, la célula que explota el mariachi. La verdad, sí se puede, me estoy viendo así, ¿eh? La mariachi es con la de queremos que todos, la mariachi loco. ¿No había escuchado canciones de salsa también? Yo no sé, hoy no sé, porque no sé mañana. No, sí, pero cada que escucha el gran barón llora. Y yo me emociono. Yo no sé por qué. Yo no, yo no, yo no sé. Oye, y diré una cosa, el uniforme de mariachi sí sirve para la grabación. Sí, de repente, llama la atención. Sí, es en la esmorra, sí, es imponente. Trae un caballito. Oye, pero no incluyen algas, ¿vea? No, esa sí es aparte. Yo pensé que sí, fluiría ahí. Nada más no. ¿Qué le estás viendo en la tabla? Al mariachi. Tú también volteaste, güey. Ah, porque tú llamaste la atención. Te digo, tío. Oye, no sé que tú le has visto el pinto. Pero este güey sí se le ve todavía bien su... Un poquito en salsa. Deja, estén lo tocando, tío. No, que la chingada. No, apretes. Sigues. Sí, sigues. No, muchas gracias. No, a ver si nada. Ah, mira, y además también mucha gente triste, ¿ve? Mucha gente triste viene aquí a Garibaldi. Por eso me diste a chuparse o no. Digo que perdemos un vaso. Perdieron los pumas. Nos metieron el pinto. Grábanme, grábanme. ¿Quién les metió el pinto? El AME. Valió madre. So sorry. No pasa nada, carnal. Yo soy puma y no pasa nada. Dejora. Grábanme. Grábanme. Perdimos 3-0. A la verga, váyanse. Los de la América. A la verga, los de la América. A la verga. Vea, mucha gente no conoce Rory, pero aquí están las estatuas de los máximos representantes de la música tradicional mexicana de la historia. La gente casi siempre nada más se queda ahí echando desmadre, pero aquí esto es muy importante. Espérate, pero es que ojo también aquí, esto está recién remodelado. Antes aquí estaba bien oscuro, estaba bien culero, güey, venirte para acá. Desde que yo soy chavo, sí. No, güey. Está remodelado, pero desde que yo soy chavo están las estatuas. No, sí, pero no está igual de bonito ahorita, güey. No, güey, güey. La gente que vino a Garibaldi hace 5 o 7 años, aquí decía, no, mames. Sí, estaba bien culero. No, sí, sí, estaba bien culero. Mira, y falta empezar por el más grande, Rory. ¿Quién es? Quítate el pinche sombrero, Rodrigo. Yo me lo quito, cabrón. ¡Padre nuestro! ¿Quién le dejó aquí una pinche cerveza? No se pasen de verga. ¿Quién tiró una puta cerveza aquí? No se pasen de verga. El mismísimo José Alfredo, Rory. José Alfredo. Rodríguez. José Alfredo Jiménez. ¿Dime José Alfredo Jiménez? No, güey. Rodríguez dijiste, pendejo. Claro que no. Este es uno de los máximos mexicanos que ha habido en la pinche historia, Rodrigo. Y te lo sostengo. Mira, ahí está Lola la grande, Rory. Para ti, ¿quién crees que sea el mejor exponente de la música de mariachi? Pues José Alfredo, güey. Lo acabo de decir, güey. ¿Es el más grande? ¿A ti no me abrón a José Alfredo? Sí, güey. Pero es que hay varios, varios grandes, güey. Claro, sí, hay varios. Yo creo que este es Lola la grande. Pues es lo que te estoy diciendo. Tenemos también a Pedro Infante, tenemos a... No, pero ese es el Charravitia, si no me equivoco. No sé quién sea este, a ver. ¿Por qué no viene su pinche nombre de ningún...? Por ahí debe estar el nombre. Aquí está, mira. Ricardo Ponzoneli. Ese es... Ese es el escultor. Ese es el escultor. Don Ricardo Ponzoneli. No, las canciones de Ricardo Ponzoneli eran una joya. Ese sí es Pedrito, güey. Aquí está Cidero Marmolejo, güey. Eso no lo conocemos, vente. Ahí está Pedrito, güey. Ahí está. Ahí está Pedrito. Y ese está muy bonito la estatua porque, mira, le pusieron una palomita. Trae palomita. ¿Qué significa la palomita? Pues que lo patrocina Nike. Y este es Tomás Méndez. Este sí lo conocía. Tomás Méndez Soga. Eso. Lo sube por el cinturón y dice TMS. Pero fíjate, la más visitada últimamente está hasta allá, güey. ¿La última? Este es Manuel Esperón, güey. El maestro. El maestro Manuel Esperón. ¿Aquiel? Acá está, mira. ¿Juan Gabriel? El Juanga, cabrón. Sí. El Juanga. Que también ante este me quito el sombrero, eh. Mi Juanita. Oye, ¿y qué está sonando en el fondo, eh? Ya, pues le ponen. ¿Todo? Porque el señor nada tonto agarró y dijo, yo pongo mi restaurante frente a la estatua de Juan Gabriel. Y mira, no, un señorón. Que realmente, Juanga no cantaba en mariachi como tal. Yo creo que Juanga fue el... No, pero sí tiene un chingo en mariachi. Pero era más popero, ¿no? Era más como esa versatilidad. Al principio, güey. Yo creo que estás haciendo muchas pendejadas. Nací para amar. Nadie en la acción. Ahí hay más, pero si te das cuenta... Es un honor estar con Obrador. A huevo. Y con el tío Rupert. Ah, hay tres encendedores y nada, no me grabo. No, no me grabo. Les hago mi desmadre, pero no me grabo. Pero lo que está chido... ¿Quién es? Ángel Espinosa. Ángel Espinosa. Lo que está chido y que a lo mejor motiva es que hay unas bases que están vacías, güey. Es que va a haber... O sea, que están esperando a las próximas estrellas. Oye, esa es la más grande. ¿Quién es? No sé, pero me dan miedo esos güeyes que están parados. De aquí de lejos, a ver, ande. Sofro, güey. Ángel Espinosa. No, no, no. Digo, ya podemos irnos pa' allá. Disculpe, buenos días, joven. Oiga, ¿quién es el de la escultura ahí enfrente de la Escuela del Mariachi? ¿Sabe usted? ¿Usted qué es mariachi? No, yo de mariachis no sé nada. Aquí sí, de esta parte sí. Y el más grandote, ¿quién es? El primero, el más. Ah, tampoco. ¿Dios, mariachis? Pues fui a la Escuela del Mariachi. Ahí te van a enseñar. Gracias a Dios, sí. Sí, pero es Cosafero Jiménez, de hecho. Ah, ¿y ese no es Cosafero Jiménez? Pero es que es la Olin Yoliste, es la Escuela del Mariachi. El friencito está en la Escuela del Mariachi. Ajá. La Olin Yoliste. Órale, órale. A ver, deja la pregunta al Poli. Gracias, mi jefe. ¿Poli, ¿tabias seguro pasar para allá? Sí, de veras, no hay. Es que nos dieron miedo los de allá, de la esquina. ¿Sabe quién es la escultura más grandota? Son buenos muchachos esos que están allá. Perdón. Son buenos muchachos esos que están allá. Se ven bien drogados. Oiga, y la escultura grandota, esa última, ¿quién es? No más recuerdo a Cosafero Jiménez. Ah, mucho Cosafero Jiménez aquí. Oye, yo sé, y el Poli nada güey aquí con la más guapa policía, ¿verdad? Ay, no estoy chuleando a las Polis. Bueno, pues es que... Es una falta de respeto a su profesión. A ver, ¿por qué no chulas al Poli? Oiga, ¿qué chingadera le tocó? Ay, ahí se hace horrible. No, muchas gracias. Entonces, sí, pues debemos pasar, ¿verdad? Nos echan un ojito, ¿eh? Por favor, gracias. ¿Sabes? Ay, no estás diciendo de la Poli que está guapa, güey. Ay, chinga, pues ¿qué tiene? Pues está afortunado el Poli. No, es que estás casado, güey. Ah, es cierto. Mira, güey, aquí hay una pulcata de las chidas, ¿eh? De las de antes. Ni una sola morra. Oye, está bien bonito aquí adentro, güey. Ah, no mames, yo nunca había entrado aquí. Nunca había tenido los huevos. Ay, ya. Ay, ya. Ya vi por qué. Sí, ya los agarramos en la movida, ¿eh? Sí, valió. Laulín, Jolistli, Garibaldi. Perdón. Ay, ya los interrumpimos. ¿Qué pasó? Güey, no sabía que existía la escuela de Luis María Choli. Pues aquí está, güey. Y este no es José Alfredo, güey. A mí no me hacen pendejo. No. Este, compa, es... No. A lo mejor solamente es un mariachi... Genérico. Genérico, güey. Aquí es donde yo entraba, güey, al picadero, güey. ¿Aquí? Sí, creo que fue ahí, en ese edificio. La verdad no me acuerdo bien, güey, pero no mames, güey. Sí estaba muy de la chingada, güey. Mis risos, mi historia, mira. Oye, aquí está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Aquí esta placita es como tipo placita. Sí. Te digo que yo llegué en... O sea, yo llegué a entrar muy pulero, pero esto como que sí ya también lo... Lo han estado rescatando. Sí. Sí, bonito. Y ahí, ahí con Pedrito Infante. Sí están aquí bailando y fajando unos compras, pero de ahí un fuera. Bailando. Sí, sí. Es que hasta chido, ¿no? Vienes con tu vato y vas bien pedo y ahí en un cachito te pones a bailar, a darte unos besos. Está bien a toda madre. Mira, mira, bailas como un bebé. Baila como bebé ese, güey. Me copió el estilo. Gente, nos animamos porque esa cámara que traes vale 140 mil pesos. Ah, no es cierto. No nos vengan a robar, es de las baratas. Ah, bien buena onda los policías. Sí. Y que siempre haya una patrulla ahí está chido. Eso no era antes, ¿eh? Antes sí les valía verga, sí. Al chile sí, antes no había... Yo nunca había visto patrullas aquí adentro. Muchos niños, ¿no? Aquí es el pueblo. Te habla, te habla el mariachis. Saludando a quién, mi jefe. Saludando a quién. Saludando a... Ah, el señor es de guitarrón. Le voy a decir lo que me dijeron, ¿eh? Que los del guitarrón son los más cabrones de los mariachis. Que más hijos tienen. Que si se arman los madrazos, el del guitarrón sale y dice, bueno, ¿qué pasó? Y es el que vende la piedra. Ah, cabrón. Invita. Oiga, pesa mucho el guitarrón. ¿No, no, no. No, donde vende la piedra no es aquí, ¿eh? Ah, ¿no? Dicen. Dicen. Pero... Yo jugo un mota. Esa la vende el de la trompeta. Yo vendo mota. Yo lo que quería era... Pesa mucho el guitarrón, ¿me dejaría cargar su guitarrón? ¿O es una falta de respeto? No, no, no. No, no, me la... A ver. La vamos a encargar y lo va a grabar. ¿Y está chiquito ese guitarrón, ¿no? Es como versión medio. Hay unos más grandes, ¿no? Hay unos más chonchotes, ¿no? No, pero eso es el contrabajo. Ah, el guitarrón universal es este. Pero este es originario de México, ¿eh? ¿Ah, originario de México? Ah, no, sí, es nada más este instrumento y la vihuela se usa. Ah, no, no. A ver. A ver si es cierto. Se carga. Diga nomás. Ah, perro. Ay, a ver, ¿cuál es cuál? ¿Quieres el guitarrón, eh? No, no. Aquí lo traigo, miren. No se le estaba aquí. Pero como hombre, como hombre, como hombre. Como hombre. Ve a ver cómo es. Es que yo así ya sin topado. Es que yo no sé tocar. ¿Tú sabes tocar en la guitarra? No, güey. Que básicamente hace lo del bajo, ¿no? Sí tiene que pegar hasta acá para... Pero es bajo engañado. Bajo engañado. Porque es más agudo que el bajo. El contrabajo está más grave. Órale, órale. Y nada más es así, ¿no? Porque yo tengo los dedos. Porque no tiene que rasparle, ¿no? ¿Sí le raspa? Es doble esto, Riga, irán. Buena doble. Ah. Pero tienes que tener fin, ¿qué? Dedos de albañil. Dedos de albañil. ¿Cómo es ese? Pues no sé, pero... Si está cabrón, dice. Yo me la acabo de robar, dice. Ah, sí, te la robaste. No, no, no. Se la regreso, ¿por qué? Te levanten las cámaras a decir salud. Salud. Porque el mariachi... Siempre es salud. Ah, cabrón trae como queso. Fílmale, pues. Fílmale, fílmale, fílmale. O sea, al menos con crédito, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se llama usted, mi jefe? Javier. Javier Solís. Solicito el chiquito. Ah, Javier Solicito el chiquito. Aquí trae su hablo. Solicita el... Es su hablo, miren. Uy, veo una nalguita de presidente. ¿Es otro presidente? Ah, cabrón. Perdón, es presidente. Vamos a darle. ¿Es la 4T esa? Yo soy de la 4T, risas. Y no sale tan mal el presidente así solo, güey. Yo parecía que sale bien curado. Échale, échale, échale. Las cámaras, vean que tú también tomas. Échale. Es un pinche apólico, ya se sabe. Es un pinche pedote. Jajale, pues. En YouTube, canal del Tío Robert. Eso sí toma, ¿eh? yo si soy hombre eso ah jale los carnales son los mejor vestidos de todo Garibaldi me llevan a la carriada ve nada mas que pinche porte que elegancia, como se llama el conjuntito los alazanes del norte los alazanes los alazanes del norte que bonitos donde se lo hicieron ese? como no vamos a estar con un castre ni Shakira trae esos atuendos tan bonitos no bonito, desde cuando trabajando aqui en Garibaldi? ya algunos años que buena oportunidad 20 años los alazanes usted es el alazán primero si luego luego se ve el porte que usted le enseño a él ahi esta el otro el otro anda cagando ah fue al baño es el mas joven pero se ve el mas borracho miren ya viene pedo o que ya viene bien borracho que las alazanes no le esten mas borracho que ya dejes la piedra carnal ya no te va a llevar a ningún lado ah pero ve los sombreritos las carteritas los cantinflitas ve ese cantinflas ve ve que bonito y en realidad es una marioneta esas se ven ya viejitas eh pues ya se murio tío no pero eso a poco eso lo estan haciendo ahorita o es de algo que quedo de hace mucho es de lo que quedo verdad ah si? no eso ya no los hacen y a como esta el cantinflas? 100 pesos esta bien bonito tío esta muy bonito ve si me dan ganas de dármelo eh o hay un revolucionario mira no pero el cantinflas yo si me voy a dar este cantinflas eh que belleza ya esta muchas gracias carnalito eh gracias cuanto sale la rola? sale de 200 250 eh? 200 200 200 si claro que si carnalito pero ahorita se avienta en el ultimo trago no? usted cuantos años lleva de brecha? ya tiene como de 60 años 60 años venga su madre ya estamos si pues ya estamos 30 venga su madre ya el señor ya se ve veterano cuantos años tiene usted jefe? tiene usted 70 ah no esta tan veterano yo no iba a ser mas veterano no pero usted me estan contando que hay un mareche de 60 años aqui en Garibaldi wey no pero de edad no no por eso 60 años tocando mi compa lleva 30 años tocando apenas apenas usted mi jefe? yo como 50 años 50 años tocando? cuantos tiene aquí? ah cabron 65 tiene usted? jajaja jaja jajaja jajaja Ayyyy ¿Donde estas pedorras que no te bueno? profiles ahhh 此 esta botella conmigo, y en el último trago me dejas, y te dejo, y te dejo, y te dejo, y te dejo, porque ahora te dejo vergüenza, al cumplir a tu hierro, no te hagan el que me hable su frente, simplemente amar a los brazos, y después que ocurre la gente, nada me ha dejado, y en los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores, tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos, a quién se le paga, a la señora, la mujer es la que cobra, la que trae los brillantes, ahí está, muchas gracias banda, muchas gracias, a ver, ahí va, Dios bendito que se caiga por favor, cállate, no tengo miedo, ahí va, ahí va, ahí va, no le da ni la pierna, eso, eso, arriba los pumas, tu cantinflas, mi foto, la foto, con sombrero o sin sombrero, Lalo, échamelo, si este video llega a 200 mil vistas, me ven, vengo y me subo, ala, hijo de su picho, no, no te emputes, no te emputes, te vas a emputar, me voy, volvemos a darnos cuenta que la ciudad no tiene rival, la ciudad me vuelve a derrotar, es más divertida y más chingona que yo, y lo seguiré intentando, esta pich ciudad es la verga, Lalo, la neta no cabe duda que la gente puede decir París, Nueva York y esas mamadas, pero la ciudad de México es la más chingona de todo el perro, y lo que falta Barna, cámara, nos vemos luego en Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Gracias carnalito, te gusta mi cantinflas que me compré, mira. ¿Qué pasó? Chompiras. Chompiras, esa es cantinflas güey, mira.